¿De dónde estudiar neuroanatomía? Primera cosita, hay muchos libros y la realidad es que el Rubier sigue siendo el mejor libro para leer ya se dieron cuenta, ustedes ahora no se los tengo que contar yo pero es plan no se dieron cuenta que lo que no está en el Rubier no está en ningún lado y sigue siendo el mejor libro, el tomo 4 en este caso, para estudiar neuroanatomía pero como siempre sigue siendo una lectura un poco más densa un poco bastante más densa que el resto, así que es una opción sí para mi gusto el que tenga mucho tiempo, que está solamente con anatomía y quiere invertir mucho tiempo y le gusta mucho este tema y obviamente un atlas, un texto, sí señor cualquier texto, no, ahora vamos a hablar de eso y un atlas, sí señor, cualquiera, sí cualquier atlas van a ver como siempre que tiene muchísima información lo importante es que ustedes el texto y el atlas hagan de los dos un libro es un lindo libro, hay poca gente que leyó todos los libros esta no es la última edición, este se los puedo mandar está dando vueltas y esta es la sexta edición hay varias, yo normalmente uso los libros en inglés no porque me guste leer en inglés, sino porque tiene mejor imágenes y este es uno de los libros que tiene muy lindas imágenes vean la cantidad de imágenes que tiene estos esquemas les van a servir un montón pero en cuanto al texto, al contenido la descripción de la estructura y entiendanme bien con esto vean que tiene su índice obviamente entonces, por ejemplo, ¿no? por ejemplo meninges, ¿sí? yo sé que acá las voy a ver las meninges muy bien pero la descripción que yo tengo a nivel anatómico se pierde, ¿sí? tiene muy buenos esquemas es un libro lindo pero no es de los que yo considero que tienen una descripción muy rica la contraparte de la descripción ¿quién tiene la mejor descripción? neuroanatómica, el Rubier por mucho conclusión, ¿es un lindo libro para tener? sí este libro, por ejemplo, es lindo es muy lindo yo uso muchas imágenes de este libro por ejemplo, los que ya vieron las clases que les subí vean que, para que me crean por ejemplo, ¿no? esto es del curso que doy pero en una de estas clases no sé si se acordarán de este esquema los que ya avanzaron con algo del curso en generalidades expliqué la formación de este nervio acá con este esquema usé para mis clases estas imágenes en cuanto a imágenes es uno de los libros más ricos que hay y buenos esquemas siempre cuando ustedes vean en un libro esta parte funcional no nos interesa si es que no está asociada aún, por ejemplo, ¿no? esta parte fisiológica microscópica no nos interesa lo salta salvo que sea de un sistema esto lo van a ir aprendiendo con el tiempo pero, por ejemplo nervios periféricos acá te disocia todo o sea, es muy lindo el libro o sea, la verdad que de lindo visualmente es hermoso este libro pero queda un poquito corto por ejemplo, ¿no? ya que estamos veamos medula espinal que es el primer trabajo práctico empieza hablando de el resumen del capítulo bla, bla, bla tiene estos cuadritos espectaculares y al final tiene estos casos clínicos o cuadros clínicos que son copados pero vean todo esto médula espinal vías ascendentes después ustedes van a entender que es vías ascendentes pero vean lo poquito que es o sea, esto 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 y esto y chao pero no es que es mucho texto o sea, es muy poco texto hay una descripción muy cortita tiene buenos esquemas yo lo usaría más como atlas de hecho lo uso como atlas más que como como libro de cabecera ahora van a ver que el heines es el término medio es el término perfecto pero heines libro texto no el texto atlas heines es como el nether y cuando yo digo heines es un autor es como cuando dicen nether nether tienen un montón de variables del libro nether por eso cuando ustedes dicen heines tienen que saber que es heines así que sí, Leo este es un libro muy lindo vean que es hermoso este si quieren se los mando para que lo tengan lo voy a anotar acá está en las redes sociales o sea, lo pueden encontrar este lo manda voy a poner acá bien, el porrero el porrero a mí personalmente no me gusta pero quiero que lo vean a ver dónde está el porrero imagínense que ni siquiera lo tengo el desgraciado es que no me gustó es un libro que a mí criterio es corto como el que les mostré recién qué raro que no lo tenga lo tengo pero no lo tengo a mano está yo ya lo vi en varios lugares así que de tenerlo lo pueden tener ¿por qué mucha gente recomienda el porrero? es un libro cortito le faltan muchos temas sí, por ejemplo autónomo es un libro que tiene es como este es cortito a mí no me gustó lo poco que lo leí pero porque existe el heines si no estuviese el heines si no existiera el heines digamos yo me quedaría con el porrero como una segunda opción si es que no tengo tiempo si tengo mucho tiempo mi primera opción sí o sí es el rubier si tengo mucho tiempo que solamente se lo recomiendo esto a una persona que está estudiando solamente anatomía no que tiene que rendir estudiante y que ya tiene un ritmo y que ojalá haya leído antes el rubier en locomotor o en esplacno por ejemplo catadrés ahora todos los nombres como siempre el rubier le remarca el nombre nuevo y le dice el nombre viejo eso está bueno eso está bueno porque no es que la tarjeta también hace lo mismo la tarjeta es muy cortito en neuroanatomía no es tan extenso sería esta parte del sistema nervioso central que vendría a ser solamente ven que acá empieza el sistema nervioso central hasta autónomo serían estos capítulos que estoy marcando acá con el mouse así que la tarjeta está bueno pero no es tan completo yo diría que el porrero y el latarjet están ahí lo bueno del porrero es que tiene la parte clínica que el latarjet no tiene ahora el porrero es mucho más extenso que el pro los que tienen el pro sabrán que hay una parte en el capítulo 3 de encéfalo donde empieza toda la parte de neuro esta parte de sentidos yo la herí la parte de sentidos la leería del pro yo si es que estoy con poco tiempo o con mucho tiempo igual está muy bien explicado la parte de sentidos pero la parte del encéfalo también vean está un poco separado pero se entiende médula espinal que es lo que vimos recién en el otro libro si médula espinal es todo esto vean como tiene su configuración externa si configuración externa la división ven como lo divide ya como ustedes más o menos lo tienen que saber en la médula espinal configuración externa configuración interna acá abajo y después acá tiene los esquemas que está muy bien médula espinal por ejemplo acá las vías en fin tienen que saber ir diferenciando de donde leen cada cosa eso si es que acá está la irrigación todo meninges en fin pero eso sería solamente médula después para ver tronco encefálico tienen que saltarse a la parte del encéfalo de acá por ejemplo médula tiene diencéfalo perdón médula alongada puente mesencéfalo y nuevamente configuración interna configuración externa y después tienen los sentidos que yo lo recomiendo que lo lean de acá porque es cortito y muy conciso y muy buenos esquemas vean que acá el libro de Pro no se quedó con los esquemas siempre sus cuadritos salvadores y con unos buenos esquemas y por último esto igual lo vamos a ir charlando con el tiempo me hablaron me estaban preguntando el porrero no tengo el porrero véanlo gíenlo igual si a ustedes les gusta úsenlo yo considero que es un libro ni pero porque existe el Gaines no porque no sea bueno el porrero el más completo que este que es el nombre el nombre raro el que vimos recién pero por mucho el más completo es el Rubier bien vamos a ver entonces eso lo estoy respondiendo a quien preguntó el porrero milagros bien van a ver que todos recomiendan el porrero ojo con esto porque yo no sé por qué lo recomiendan sinceramente vuelvo a repetir a mí no me gustó y de entrada hay temas que no tiene no es que sea grave porque hay muchos ustedes ya sabrán que pueden ir de un libro a otro y eso no es un grave no es algo grave que no tenga autónomo por ejemplo lo leen de otro texto pero a mí no me gusta el esquema me parece muy corta muy escueta la descripción las relaciones en las funciones no me parece un libro que superen algo a otros que ya hay ¿sí? después qué raro que no me estáis el Snell es un libro que no me gusta para nada es un libro clínico muy feo hablaba mal de todos los libros el chavo hasta ahora no el Rubier el La Tarjet está bien también el Pro ya dije que para sentidos va bien el Snell yo no lo recomendaría el Snell es un libro que se usó mucho tiempo casi casi que por obligación y la realidad es que no es un gran libro hay mejores ¿sí? para mí vuelvo a repetir el Heines a ver se los voy a mostrar ya que estamos el Heines es el libro que ustedes hay varias ediciones está la quinta que es esta ¿sí? el nombre del Heines vean que acá dice principio de neurociencias aplicaciones básicas y clínicas esta es la quinta edición no dice texto Atlas porque vuelvo a repetir este viejito ¿sí? tiene un montón de libros el Heines es una especie es como el Néter es como hay un montón de Néter de patología de lo que sea pero nunca agarren un texto Atlas porque el texto Atlas es como el Prometeus ¿se acuerdan ustedes de un Prometeus que conoce? a ver los que conocen un poquito del texto Atlas Prometeus pasa exactamente lo mismo yo no creo que ninguno de ustedes leyó el texto Atlas de Prometeus por ahí se quedaron con el Atlas de Prometeus que está bueno pero nadie pensaría en ningún momento leer solamente el texto Atlas de Prometeus o sea la peor inversión que pueden hacer es o se compran el Atlas de Prometeus o se compran un libro de texto pero el texto Atlas es recontro incompleto bueno para que lo chusmeen un poco se los muestro los voy a mostrar este que está acá que se ve un poquito mejor este libro la parte de generalidades es muy buena todo en realidad en el genes está todo la verdad que no tienen ninguna parte que no esté completo tiene irrigación tiene la clínica tiene buenos cuadros lo único que yo les sugiero que hagan es que vayan por títulos por ejemplo desarrollo del sistema nervioso a nadie le van a preguntar desarrollo del sistema nervioso pero por ejemplo si ustedes me dicen no leo desarrollo del sistema nervioso no lean nada si es que no vieron los esquemas antes y eso los va a orientar esto ya dicen embrio esto es microscopía no lo leo esto es patología de embrio no lo leo este es un libro que pueden usar tranquilamente en segundo año pero pueden ir chusmeando cada cosa porque le da un poquito de sentido a las cosas pero ya acá empezamos con la parte en la sección 2 empezamos con neurobiología o sea con una parte más funcional acá por ejemplo ven los ventrículos etcétera o sea es bastante más completo que el resto acá tienen meninges estos esquemas son geniales no los tiene nadie y por ejemplo vamos a médula que era la que les toca ver ahora este es el capítulo de vascularización sistema vascular cerebral acá está la médula vean médula espinal si tiene una introducción desarrollo no me importa mi desarrollo ahora pero lo pueden leer tubo neural defecto del tubo neural esto obviamente no nos interesa pero vean cuando empieza con médula espinal características externas o sea configuración externa me habla de las meninges espinales cosa que nos importa me habla de su sustancia blanca su sustancia gris o sea es muy muy detallado en su división ya de entrada me dice sustancia gris blanca la irrigación las características regionales si los segmentos de cada una de las partes de la médula después me habla de los nervios espinales este ya es otro ítem se recordarán que uno de los ítems era médula espinal si y otro era nervios espinales este es otro ítem del programa si nuevamente los componentes en fin vean que todo eso era médula ahora veamos un segundito los esquemas porque los esquemas no tienen ni un poco de desperdicio bueno este de desarrollo es que no nos interesa pero tienen este este que está acá con la irrigación vean como se ve de irrigación acá tienen las láminas de rex o sea en un esquema solo solamente sabiéndose los esquemas ustedes tienen un montón un montón de información que yo les diría que sabrían muchísimo más que cualquier persona promedio que lea de otro lado solamente sabiendo los esquemas de médula espinal acá por ejemplo ven claramente la diferencia entre los segmentos acá lo del nervio espinal nada no tiene desperdicio la parte clínica obviamente ustedes la tienen que saltar ahora los pares craneales este libro sinceramente es el más completo por mucho pero por muchísimo cualquier edición las últimas dos ediciones está bien esta sería la quinta así que eso yo les sugiero muy encarecidamente este libro porque hace que no solamente entiendan las cosas vean los pares craneales se acuerdan que yo les dije primera neurona segunda neurona bueno vean el tipo de esquema del trigémino se acuerdan que yo les dije había una primera neurona bueno las ponen colores les cambian o sea visualmente ustedes acá no necesitan ningún atlas porque el esquema ya les dice todo pero no es el texto atlas el texto atlas es mucho más cortito el texto del heines cuando dice texto atlas no nos sirve en neuroanatomía también hay un netter por ejemplo que dice también texto atlas que tampoco sirve o sea servir sirve pero no no es lo suficientemente completo acá tienen los pares craneales en fin Moore no es un libro que se use para neuroanatomía igual tampoco se usa el otro libro como se llamó el Snell se usó un tiempo pero no es un buen libro ni tampoco muy usado ahora el otro libro que se usaba antes el Moore nunca se usó para neuroanato el Moore nunca se usó para nada el Moore se usa un poquito para la clínica de Splano y ya se dieron cuenta que el locomotor era el que iba era cualquiera menos el Moore en Splano el Moore si está un poquito tiene algunas cosas interesantes pero hay otros libros mejores el netter atlas de neurociencias dense cuenta que este tiene mucho texto esto vendría a ser un texto atlas pero no lean el texto vayan a la imagen no se compliquen la existencia porque tienen que leer del libro de un libro o del Rubier o del Heines no pasen a leer otro texto que no sea eso por ejemplo médula espinal de médula espinal tienen este texto un texto atlas es esto un atlas con un textito nadie de ustedes pretendo yo espero que lean solamente esto de texto esta sería la porción de médula espinal y se acabó vieron no es tan lindo como ustedes están acostumbrados que el netter sea pero en neuroanatomía las cosas no son tan tan lindas como uno piensa que puede llegar a ser o sea si se puede pero no estos libros si hay otros libros que te van a ver las imágenes que yo subo siempre me preguntan después de dónde saqué esa imagen no son de estos libros son libros en inglés me parece bueno este netter para que ustedes tengan para ver imágenes pero vuelvo a repetir con el Heines les sobra se han entendido este libro me gusta está bueno para ver y este carpenter que yo se los dejé acá es un libro clásico que lo van a escuchar que mucha gente lo va a decir no sé mucha gente pero los docentes que son más viejitos o que conozcan un poco de Neuronato y la bibliografía van a hablar de este libro de Carpenter históricamente nosotros uva medicina estudiábamos de libros cuando se estudiaba de libros clásicos se hablaba del libro de Carpenter si quieren chusmerlo pero tengan en cuenta que este libro no solamente es antiguo sino que está con toda la nomenclatura vieja y no nos sirve bien así que lamentablemente ya todo esto no se continuó estos esquemas en el primer lugar donde se encontró en la bibliografía que ahora los ven en todos los libros en el primer lugar donde se encontró fue en estos libros en el Carpenter y este es el fundamento esta es la gracia de este Carpenter que hay otro Carpenter que es distinto este fue si mal no recuerdo la última edición que todos te decían no yo leí del Neuronatomía Fundamentos del Carpenter Fundamentos era como decir no sé leí del Testud o leí de un libro muy muy zarpado Neuronatomía así es que sepan que se usó por mucho mucho tiempo este libro y si ustedes llegan a encontrar apuntes de Neuronatomía que son como por ejemplo ahí leí algunos que hablaron de Delgarcas o de algún otro que son más antiguos o que el que lo hizo era más más grande digamos sepan que el ABC o sea definitiva lo que se terminó de resumir es este este gran libro que es el Fundamentos de Carpenter otra pregunta me hicieron no lean de apuntes muchachos ustedes son de medicina son de la uva no estaban para andar leyendo de apuntes traten de no leer de apuntes no porque sea malo ustedes pueden leer de apuntes lo que no pueden hacer es formarse en función de un texto que no tiene por ejemplo yo no tengo nada contra este libro de hecho les dije que era lindo el Fitzgerald es re lindo pero hay libros más completos entonces los invito a que completen su formación porque tienen el tiempo porque lo tienen que hacer ahora mentira que lo van a hacer para el final mentira que lo van a hacer para el año que viene mentira que lo van a hacer cuando sean neuroanatomistas o cuando sean neurocirugía o cuando sean neurólogos mentira este es el momento de formarse lo más y mejor posible así que traten de invertir en ustedes yo sé que ustedes creen que la facultad es gratis no hará celada que no es lo mismo pero la inversión que ustedes están que todo el país argentino está haciendo en ustedes y que ustedes mismos tienen que hacer con su tiempo es ahora traten de invertir bien su tiempo este libro es el prometeus pero no es para que lo tengan en mente sino para que ustedes sepan que si hay algo que no este lamentablemente lo tengo en inglés pero si hay algún lugar donde tienen buenos esquemas de neuronato es este libro que es el prometeus el tomo de neuro que es cráneo y neuro nada se los iba a dejar acá para que lo vean por ejemplo este esquema yo lo usé de hecho se los pensaba usar acá vean como ah no no lo puse pero por ejemplo este esquema es del prometeus el prometeus tiene muy buenos esquemas de neuro nada acá tienen todo si tranqui que si quieren se los subo pero yo creo que ya con lo que se ha hecho con este bueno llegamos a este libro este para mi es uno de los mejores libros de neuroanatomía es del grey lamentablemente no se sacó una nueva edición está en inglés pero este libro es un librazo si es el grey posta digamos de neuroanatomía es muy lindo es extenso si alguien lo quiere esto lo digo para más adelante si a alguien le gustó mucho neuronato y si quiere ir de vacaciones y ponerse a estudiar vean que médula espinal por ejemplo que lo que estamos viendo tiene un montón de esquemas está recontra completo nada es un lujo este texto es un lujo por ejemplo acá este esquema por ejemplo no lo tiene ningún libro nada son cositas que yo que me gusta mucho vean como es igual el mismo esquema del carpenter es casi igual se dan cuenta que es casi lo mismo del carpenter pero bueno este es un librazo para neuro este es genial es el único libro de neuroanatomía clínica de grey hasta donde yo tengo entendido no sale una edición nueva si alguien ve alguna me dice y trato de conseguirla el wax mag que es un libro lindo vean como vamos a médula espinal para que lo chusmeen vean que es ordenadito como el que dijimos recién si vean los esquemas tiene unos cuadritos interesantes no es tan complicado para mi es como como se dice Fitzgerald pero un poquito más feo pero es lindo está ordenado tiene la parte clínica y chao a mi me gustó tiene la irrigación no es ni ahí cercano al Gaines es una especie de término porrero pero el porrero no tiene tantas imágenes por ahí ven que tiene sus esquemas está bueno pero no es la gran cosa en cuanto a texto queda corto también el Latarjet ya lo conocen el Pro también ya lo conocen y para terminar este libro yo no sé por qué todos lo recomiendan para pares craniales es el peor libro de pares craniales para ustedes así que nada este es un libro que se estudia en neurología para neurología no me parece que es completo me parece que está mal en muchos conceptos que no se entienden es un libro que está mal hecho para mí puede que alguien piense lo mismo o piense lo contrario por qué digo que está mal dicho porque tenés el Heines en el Heines el Heines le pasa el trapo en la forma de explicación a este libro pero bueno van a escuchar ustedes que el Wilson Powell era el que o es el que se usa para nervios craniales este se suele usar o recomendar cuando cursan neurología porque los pares craniales tienen un componente clínico que en neurología lo van a tener que saber así que eso muchachos consulta más muchachos yo te había preguntado sobre los complementos ah Pro for Leasing bien sí reciben los complementos que tiene Pro Pro for Leasing están muy buenos yo sinceramente como están en blanco y negro no me llama la atención a mí me gusta mucho que es la anatomía no sé si se dieron cuenta a mí me gusta mucho Nato y visualmente me gusta que se vean las cosas muy bien entonces no es un libro no son complementos que vos decís está en blanco y negro a mí no me gusta es como que están hechos para ser fotocopiados o impresos a blanco y negro entonces no me gusta pero visualmente el contenido está perfecto alguna pregunta más muchachines antes de terminar bueno éxitos y nos vemos chau chau